¡Acción! ¡Por supuesto! ¡Encantado, señor! ¡Acción! ¡Por supuesto! ¡Comunicaciones abiertas! ¿Testino? ¡Por supuesto! ¡Encantado, señor! ¡Por supuesto! ¡Excelente! 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 ¡Tarea completada! ¡Excelente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y señor? ¡Órdenes recibidas! ¿Y señor? ¡Recibido! ¿Y señor? ¡A la escucha! ¡Afirmativo! Tus fuertes están siendo a la cara. ¡Ganado abierto! ¡Sistemas de acumular! ¡Sí señor! ¡Órdenes señor! ¡Por supuesto! ¡Estoy en marcha! ¡Comenzando! ¡En marcha! ¡Sí señor! ¡Por supuesto! ¡En marcha! ¡Acción! ¡Encantado señor! ¡Por supuesto! ¡Identificar objetivo! ¡Sistemas operativos! ¡Órdenes señor! ¡Contacto visual! ¡Excelente! ¡Ganado abierto! Tus fuertes están siendo atacados. ¡Aaah! ¡Ahora activa el autáctico! ¡Identificar objetivo! ¡Acción! ¡Vecido! ¡Acción! ¡Acción! ¡Sí señor! ¡Destino! ¡Órdenes señor! ¡Encantado señor! Comunicación izquierda. Tus fuentes están siendo atacadas. Destino. Identificar objetivo. Órdenes, señor. Acción. Correa, comienza. Destino. Identificar objetivo. Acción. Tarea completada. En marcha. Por supuesto. Tus fuentes están siendo atacadas. Estupenda orden. Afirmativo. Excelente. Órdenes, señor. En marcha. Acción. Correa, comienza. Identificar objetivo. En marcha. Destino. Acción. La resistencia ha sido atacada. Listo para empezar. Destino. En marcha. Correa, comienza. Descarado para salir. Correa, comienza. Correa, comienza. Correa, comienza. No, 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 no. Opa, no, no, no. No, no, no. Tus fuerzas están siendo atacadas. Órdenes, señor. Destino. En marcha. Acción. Encantado, señor. Correa, comienza. Adelante, mando táctico Contacto visual Comenzando Excelente Ganada bien Y el último fuerte se verá ¡Órdenes, señor! ¡Encantado, señor! Adelante, mando táctico Adelante, mando táctico Contacto visual ¡Listo, Pachuta! Adelante, estupenda orden ¡Sí, señor! Tus fuerzas están separadas ¡Encantado, acción! ¡Sí, señor! ¡Acción! ¡Ordene, señor! ¡Wah! Tus fuerzas están separadas ¡Sí! ¡Acción! ¡No! ¡Acción! ¡La stress está siendo atacada! ¡Encantado, señor! ¡Acción! ¡Acción! ¡Cantar canal, señor! ¡Acción! ¡Acción! ¡Sri, señor! ¡Acción! ¡Canada abierto! ¡Sri, señor! ¡Un marcha! ¡Acción! Encantado, señor Acción Por supuesto Destino Sí, señor Sistema superar Sí, señor Cana abierto Identificar objetivos Por supuesto Entendido Órdenes, señor Habrá equipado partido Los puertas están siendo aracados Sí, señor Estupenda orden Comenzando Comenzaciones abiertas Sistema superar Destino Parapapado partido Órdenes, señor En marcha Acción, sí, señor Acción Órdenes, señor Encantado, señor Acción Acción Submarca Acción 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 Identificar objetivo Enmarca Acción Enmarca Si señor Enmarca Por supuesto Bien hecho capitán No tendremos que preocuparnos De las bombas nucleares cuando Sitiemos el palacio de Peix No tendremos que preocuparnos No tendremos que preocuparnos No tendremos que preocuparnos No tendremos que preocuparnos No tendremos que preocuparnos